Bueno, buenas noches, estamos aquí en un programa más de Pasión por el Trail desde Apple Business Costa Rica de Real Carriari en Heredia tenemos varios temas para hablar el día de hoy y también contamos con la compañía de Mauricio Odio, bienvenido Muchas gracias de Aventura Costa Rica, porque ellos tienen un evento este fin de semana que queremos hablar sobre él, obviamente para que vayan todos los que quieran y no tienen todavía planes también, para que te conozcan de este evento que ya va a cumplir su tercer año y que también es una metodología que tenemos que fomentar más aquí en el Trail en Costa Rica que es el kilómetro vertical, entonces ya casi vamos a hablar de eso y también voy a recordarles un poco los temas que hay hoy vamos a hablar de lo que hubo el fin de semana a nivel internacional también y lo que viene este fin junto al kilómetro vertical de Aventura Costa Rica y sobre una representación nacional que va a haber este fin de semana que viene en nuestra sección de ticos en el exterior entonces para que estén atentos y sigan todo el programa bueno Mauricio, empecemos con vos de una vez tal vez si haces como un poquitito el presumo ya esta es la tercera edición del kilómetro vertical, verdad así es, el tema salió digamos en cierto momento varias personas vinieron y me dijeron mira Mauricio, porque no venís y haces un eventito de estos porque la verdad que ya hace falta varias personas me estuvieron diciendo y toda la cosa y en cierto momento dijeron, no, no, ahí, hagámoslo, está bien entonces ya me puse a ver todo el tema, verdad, de la metodología qué es lo que se requiere, verdad, para poder calificar decir que un evento sea kilómetro vertical y todo este tipo de cosas y entonces vengo y digo, bueno, aquí, este, vamos a ver cuál es la mejor ruta que me encuentro porque digamos tiene varios requisitos o sea, no es que yo venga y haga cualquier carrera que esté subiendo y entonces ya es un kilómetro vertical la primera de los requisitos es que tiene obviamente que tener mil metros de ascenso pero además de eso tiene que tener digamos cinco kilómetros de recorrido o menos hay un pequeñísimo porcentaje ahí, verdad, que se puede tener como de margen de error por decirlo así, pero no es como decir que hagas un evento de ocho kilómetros y que de repente digas que ahí está, verdad es de cinco a seis, creo no, ni siquiera de cinco a seis, es apenas como un cinco por ciento ok entonces, con solo una pizquésima que ya estás por encima de los cinco, de repente ya no califica o igual si no te dan los mil puedes pasar un poquitico pero técnicamente no puedes tener menos hay un más o menos ahí, verdad, que sí te permiten pero técnicamente lo preferible, verdad, según lo que yo estuve investigando es que tenga mil de ascenso en máximo cinco kilómetros y tiene que tener un tercer requisito tiene que terminar en una cima entonces, no es como que agarres cualquier sendero y que simplemente a mitad del camino del sendero digas aquí terminamos y aquí está la meta entonces, digamos que no es tan sencillo de lograr cumplir, verdad, con todos los temas entonces, bueno, era parte de lo que la gente me decía mira, vos que conoces tanto vos que has andado tanto por todo lado y tenés tanta experiencia en esto no armás algo bueno, de verdad entonces, el primer evento que se armó fue en el 2017 de hecho, aquí ando con la camisa de ese año que bueno, sí y entonces resulta que eh, ahí, hicimos el evento y todo el mundo como loco y entonces la verdad, a la gente le gustó eh, lo ganó Alfredo y uno de los grandes amantes del kilómetro vertical sí, y creo que Mónica, este, en femenino ajá y imagínate que bueno, al final, este viene y me dice Alfredo me dice, ¿qué? va a ser ocho ¿cuándo lo va a ser? y bueno, ahí nos pusimos a ver fechas y todo el asunto al final terminamos haciéndolo en 2018 hicimos uno de kilómetro vertical o sea, bajo esta metodología bajo estos parámetros exacto y además hicimos la rompepechos que eso es como decir por ir a vacilar un rato porque obviamente por distancia y por altitud altitud de ganada pues obviamente no califica pero igual a la gente le encantó, ¿verdad? Dave viene y me dice Alfredo ¿a qué la hago en menos de 15? y yo a ver y de verdad bueno, ahí al final entonces bueno ya vamos para el tercer año y bueno en particular esta edición la estamos haciendo a beneficio de un grupo de busca y rescate que se llama ASAR Centroamérica pues simple y llanamente entonces lo que son los montos de inscripción que se están cobrando digamos meramente simbólicos porque en realidad todo lo que es la organización la estamos haciendo nosotros pero lo que es la plata que está ingresando es para comprar equipos y aumentar las capacidades de respuesta para búsqueda y rescate entonces pues en ese sentido pues también es parte del tema, ¿verdad? de que estamos en esto disfrutando y ayudando disfrutando tratando de ayudar y pues Dave es un grupo voluntario no se reciben fondos por ningún lado entonces en ese sentido acá estamos pues tratando de hacer algo divertido pero al mismo tiempo pues con una causa, ¿verdad? Sí, buenísimo está buenísimo eso como vieron Dave también están cooperando con una organización entonces Dave sería también bueno que participen bueno vamos a saludar a la gente que está aquí ya conectada bueno a Luis Roberto su favor saludos allá de de Aventure Extreme saludos y a Valentín saludos a mi amigo Mau ahí está Valentín Giselle Grillo te mando saludos también éxitos el fin de semana esperamos que llegue más bien Giselle no, no, no como que éxitos vamos a ver aunque sea apoyar sí, aunque sea hacer corras bueno es que esa es la otra parte ¿verdad? el objetivo de esto no es solo que la gente corra sino que cualquiera que no corre que llegue y vaya y salude a la gente y venga y diga a ver y aunque sea aplauda ¿verdad? sí, exacto no es obligatorio correr de cada quien hay diferentes pero que participen claro del evento de eso lo trata luego saludos a Susan Mehollo a Paula Garro a Luis Manuel Acosta Giovanni Barca saludos y ahora sí ahí está Alfredo diciendo que que los que hemos hecho en Heredia y estos en Escazupi Coblanco es el que más no se acerca al kilómetro vertical oficial exacto tiene pasaditos los mil en 5.3 exactamente que está ancho del margen saludos manda saludos a André Arias y nos vemos el domingo en este lindo trepón dice Alfredo ya Alfredo confirmó ahí los demás que están ahí ya tenemos varios confirmados efectivamente este lo que pasa es que hay varios que me han dicho mira cuando cierran inscripciones de fijo el viernes cierran el viernes entonces ya varios me dijeron de fijo el viernes como buenos chicos entonces bueno al final pero si digamos ya por ejemplo este Mónica digamos y Alfredo que son los dos campeones a vencer ya están confirmados entonces bueno desde ese punto de vista ya este los los campeones retadores ya están ah bueno eso es buenísimo bueno por aquí Patricia Monge manda saludos desde Escazú saludos a Patri un día esto me la topea en el centro de San José a Patri bueno ya que estás diciendo eso una pregunta cuántas personas te ayudan en esa organización mira en particular para este evento vamos a tener a la gente de SAR Centroamérica como parte del staff entonces algunos inclusive vienen tenemos compañeros que vienen incluso desde San Carlos o sea imagínate que para algunas prácticas que hemos tenido digamos ellos incorporaron recientemente y para algunas prácticas de búsqueda y rescate que hemos tenido ellos salen a las 3 de la mañana desde Ciudad Quesada para estar en la práctica digamos a las 7 de la mañana y participar aprender y aumentar sus capacidades de respuesta entonces digamos en ese sentido como te digo no es solo el hecho de venir y decir que vamos a ir a correr o algo por el estilo o que cuánto cuesta o lo que sea si verdad sino pues es el hecho digamos por ejemplo para cuando fue el huracán en el 2017 a Bagasse fuimos el primer equipo en llegar el primer equipo de búsqueda y rescate en llegar a la zona entonces de ahí estuvimos trabajando de las del adelantito de hecho como a las 2 y media de la mañana fuimos llegando descansamos un ratito y ya estábamos después trabajando y igual pues con extraviados en pico blanco y otra serie de cosas y aparte de eso pues colaborando en diferentes asuntos pero entonces si como te digo pues aquí la parte importante de pues eso es un 2 por 1 ir a disfrutar y al mismo tiempo echar la manita si eso está muy bonito la verdad eso de ir a ayudar a este grupo de rescatistas está muy chido verdad porque ellos ellos están acostumbrados a ayudar y es bueno también ayudar y de gracias exactamente exactamente bueno por ahí está Greta y Libáñez que dice saludos a ambos mi primer visita a pico blanco en el 2017 con ese vertical exacto así es que bueno todos los que han estado ahí que participen verdad son carreras muy explosivas pero son muy muy diferentes pero son muy bonitas también el punto el punto importante acá es que cualquiera puede ir o sea la ruta está bien marcada este obviamente todo es de trepada claramente o sea no voy a decir que no sea algo complicadito pero digamos Alfredo dura 45 minutos verdad digamos este para llegar a meta pero no por eso significa que los que no hagan el tiempo de Alfredo no pueden participar en realidad esto es un evento abierto a cualquiera este hemos tenido personas que vienen y dicen la verdad no corro mucho pero que chiva hacer algo así siempre querido es un reto personal entonces al final de lo que se trata es que simplemente como decimos en la publicidad que me imagino has visto acepta el reto es eso simplemente es un reto es ir a disfrutar vacilar compartir con un montón de gente también verdad que a veces en carreras más largas uno ni se ve entonces bueno parte del vacilón es eso eso yo iba a decir digamos que este tipo de carrera casi que uno siempre va a andar con alguien o se va a topar con alguien en algún momento en las largas uno anda solito mucho rato exacto ahora otra cosa me han preguntado mucho en lo que es el tema digamos de cómo es la logística verdad entonces bueno la carrera sale digamos cuando va uno subiendo por la principal desde Escazú hacia San Antonio como quien dice la calle lo viene y cruza mano izquierda allá a los 100 metros está la entrada de un condominio justo de ahí en la esquinita se sale es como decir 25 metros antes de la estación de gasolina y como si seguís una cuadra más ya llegas al parque de San Antonio entonces este digamos que esto es como decir en la pura entradita de San Antonio se sube y se llega a la entrada del sendero principal de Pico Blanco y a partir de ahí entonces ya vas por sendero entonces ya esto es por decirlo así pura trepada verdad pero ya dentro de sendero pasas por el rótulo porque de hecho hay un tema ahí verdad de nomenclatura hay gente que donde está el rótulo de Pico Blanco viene y dice este es Pico Blanco pero resulta que si buscas a nivel de cartografía está un poco más allá resulta que el cerro Pico Blanco como tal está un poquitico más allá y ahí es donde efectivamente da el metro de ascenso entonces pasas por los rótulos bajas un poquicito y terminas la última trepada para llegar a la pura cima de Pico Blanco alguna gente lo conoce como Pico Alto verdad pero en realidad ese es Pico Blanco entonces es un tema ahí de nomenclatura verdad que de alguna gente ok ya vamos ahorita a entrar en más detalles primero voy a saludar a otra gente que está aquí bueno Rodrigo Belmude dice un saludo desde el puesto más feliz número 2 ese es un tema interesante resulta bueno vos has visto en las carreras esta de verdad de ahí hace un montón de años con un amigo Willy Piedra empezamos en un puro escándalo y entonces venían y nos decían bueno no vayanse ustedes porque ustedes hacen mucha huya y nos aturden entonces terminábamos yéndonos Willy y yo y entonces en ese puro vacilón empezamos a decirle a la gente bienvenidos al puesto más feliz y a la gente le encantó y entonces de repente venían y decían no es que en el puesto más feliz es donde nos inyectan una energía y aunque venimos a veces cansadísimos pero en ese bueno algo pasó con la transmisión vamos a ver si fue que se cayó ahí está dice que Valentín que si el tema del parqueo eso sigue igual y mira ahí está Tomaso Bando salud y a Fran y a Sandra Montero y Sandra Mejía miren las dos Sandra están aquí salud bueno antes de seguir con Maho para hablar un poco más de este kilómetro vertical así mientras que yo les sigo hablando de otros temas Maho aproveche y se come esa comida tan rica que nos trajeron aquí en Apple Vista Costa Rica vamos a hablar un poco de lo que pasó este fin de semana lastima que no pueden ver hubo dos entrenos hubo el entreno de la gente de de correlones que estuvieron en el trail de Punta Arenas anduvieron ahí por las ruedas del tren fue una aventura vacilona pero el entreno más grande que hubo fue la gente de locos por el trail con el asunto de la ruta del árbol hueco hubo un montón de gente por allá desamparados fueron unos como 15 kilómetros y resto y ahí estuvieron disfrutando bastantes personas ya los de locos por el trail estaban acostumbrados a tener muy buenas rutas por aquí nos dice Tomaso Bando que saludos amados recuerdo un agua dulce como a la medianoche en Copey con el puesto más feliz ahí está ve lo que te digo si ya ese puesto es famoso es famoso ya la gente sabe que bueno que bueno luego a nivel internacional hubieron dos carreras muy bueno importantes una que era del Sky Marathon Series verdad que era la Royal Ultra en Gran Paradiso en Italia los ganadores fueron bueno mujeres Ragnar de Vaz Miriam Guillot y Oyana y en hombres Cristian Minoyo Gautieri Ailiau y Rui Ueda esta es una de las carreras como le digo de la serie de Sky Rooney como pueden ver ganó Ragnar de esos seis que ganaron Ragnar es la que está liderando la serie global en mujeres por lo menos en hombres si no me equivoco está más dividido está más difícil y luego también era la fecha del Ultra Trail World Tour en Liger Ultra en Suiza y ganaron en mujeres Catherine Gotts Adya Radinja Elena Ogi y en hombres Jean-Philippe Chumi Andris Ronimois y Walter Manzer en realidad ninguno de estos está liderando el acumulado del Ultra Trail World Tour y obviamente que eso pasa a veces bueno recuerden que los que lideran el Ultra Trail World Tour son 22 fechas a nivel de todo el año entonces donde van los los que lideran es cuando al final se pone emocionante porque son los que pueden cambiar ese top de los corredores y ahorita vamos a hablar de las otras cosas que hay para volver con Mau y lo que estamos hablando este kilómetro vertical que viene que yo le comentaba a Mau que tenemos que fomentarlo más en el país porque no tenemos muchos kilómetros verticales y hay hasta campeonatos mundial de kilómetros vertical ¿verdad? así es y es bueno que aquí en el país si queremos ir profesionalizando el trail y haciéndolo más como debe ser hay que hacer todas las distancias que hay exactamente esa es la parte importante ¿verdad? digamos esto no es nada nuevo técnicamente en Europa tiene añales de existir exacto pero digamos que no la logística de una carrera de estas no es tan sencilla porque digamos vos puedes ver a la gente donde pasa pero mentira que vas a lograr dar media vuelta y verlos en otra parte o algo por el estilo simplemente vos si estabas en mitad de camino los viste pasar una vez y en meta pues de ahí alguien los recibió pero no fue la misma gente ¿verdad? entonces ah bueno igual en esta por supuesto cuando llegan a metas pues tienen que bajar ya caminando digamos a su velocidad fuera de tiempo este para llegar a la entrada del sendero que es ahí donde tenemos un puesto de asistencia que digamos lo ven a mitad de camino y después cuando regresan a este pero ya fuera de tiempo digamos sí sí bueno saludos a José Espinoza que nos manda saludos ahí bueno primero quiero aclarar que ya Mau Mau lo aclaró ¿verdad? que obviamente que todo el mundo no va a ir a la velocidad de Alfredo y todo y que es aceptar el reto y eso es aceptar el reto veanlo de diferentes formas uno porque lo van a hacer por primera vez ¿verdad? o porque quieren mejorar un tiempo de años anteriores eso es un reto claro pero que siempre recuerden que en todo esto yo sé que a muchos les gusta competir pero también está el reto personal de competir contra uno mismo ¿verdad? que es lo más importante para superarse uno mismo y creo que este tipo de competencia se presta mucho para eso ¿verdad? para uno mismo superarse con respecto a años anteriores sí como dice la gente ¿verdad? esto es una competencia en la que vas con el corazón en la mano las piernas al rojo vivo ¿verdad? en llamas pero no importa me acabo de acordar de algo una entrevista que le hicieron a Kilian Jorn hace poco un programa famoso en España que se llama La Resistencia y el chaval le preguntaba a él que cuando sobre las pulsaciones de él ¿verdad? que son tan tan fuera de lo normal ¿verdad? le decía ¿y cuándo es que ha tenido más las pulsaciones? ¿fue creando tu hijo o fue en una carrera? le hace claro uno se imagina a Kilian que va aquí ¿verdad? full ¿verdad? y entonces uno lo relaciona con este tipo de competencias que es cuando uno va full ya por el tipo de terreno ¿verdad? entonces para que lo disfruten ojalá que vayan Mau ¿cuánta gente el año pasado ¿cuánta gente llegó? ¿no te acordás? mira el año pasado fue un poquito bajita no sé si fue un tema de fechas o algo así pero 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 de hecho a la de kilómetro vertical llegó poquita gente y en cambio a la de rompepechos fue un llenazo no me acuerdo si fueron como 40 o 50 los que aparecieron en la de rompepechos entonces saludos a Sandro que desde Perú excelente es el famoso ajá sí claro ah sí entonces significa que la primera edición fue más de la de kilómetro vertical sí hubo un poquitico más de gente entonces entonces bueno aquí vamos ¿verdad? o sea como dijiste hace un rato esto es un tema que hay que irlo ahí leyendo comentándolo y todo es como venir y decir cuántas personas participaron en la primera carrera de trade que se hizo en Costa Rica sí muy poquitas usted le pregunta a todos los organizadores de carreras cuánta gente corría la gente que he entrevistado yo hace cuánto tanto 10 años cuando empezaba usted decía y éramos 3 mujeres 4 gastos diría alguien exactamente bueno y aquí hay cosas interesantes por ejemplo cuando uno habla de carreras de trade y carreras de ultradistancia no mucha gente sabe que hubo una carrera que aparte de eso era en autosuficiencia que salía de San José y llegaba a Punta Arenas por la línea del tren y la primera edición si no me equivoco se corrió en 1908 lo organizaba el club deportivo La Libertad mira y entonces durante varios años esta carrera este fue fue este pues de una de las carreras insignias aquí en Costa Rica ciento y pico de kilómetros este por la pura línea del tren que curioso porque yo dije un ratito que esta gente correneros andaba haciendo esa ruta de tren que curioso para que veas solo que este era saliendo desde la pura estación del pacífico y terminaba en la estación llegando a Punta Arenas que interesante entonces imagínate entonces hay cosas a nivel de historia que uno ni se imaginaría que hace 111 años ya habían carreras de trail si además autónoma y ni te imaginas los zapatos con los que la gente corría estamos hablando de zapatos de consuela de cuero y toda la cosa de amarrarnos así como las sandalias de Greivin en la semana pasada que estuvimos hablando de los que corren con sandalias exacto bueno Valentín dice que Kilian sacó sacó se gama con un problema con un promedio pulsaciones de 136 por minuto bueno es que Kilian saludos a Marco Chávez que nos manda saludos a los dos bueno vamos a hablar un poco también que otra cosa hay el fin de semana bueno hay un entreno en Huatuzo de la gente de Guerrero de la Montaña y una recreativa allá por San Ramón en Santiago y obviamente el kilómetro vertical de aventura que estamos hablando ahorita no hay límite de 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 tiempo ¿verdad? para llegar no o sea para una persona que entrena de forma regular rapidito la va a terminar así que y ¿cómo se llama? ¿a qué hora es que empieza exactamente? empezamos a las nueve y aquí es donde entra la segunda parte del tema si van a ir familiares si va a ir gente que quiere ir a caminar en el sendero estar de camino ¿verdad? en el sendero para venir y aplaudirle a la gente y todo el asunto pues les recomendamos que empiecen temprano para que les dé chance de llegar a alguno de los miradores a alguna de las partes bonitas este porque si van a pretender salir a las nueve este igual que ellos a la entrada del sendero no van a lograr avanzar mucho entonces pues en ese sentido este de para para los que van de apoyo que llegue más tempranito y los corredores a las nueve en punto vamos el banderazo a salir buenísimo entonces no tiene ni que madurar tanto no 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 sabes que sabes por qué sabes por qué esta carrera no empieza tempranísimo porque es pequeña por un tema de logística también porque ocupamos lograr que llegue gente a la meta para lograr tomar tiempos y cosas por el estilo y obviamente no van corriendo a la velocidad de Mónica y Alfredo entonces es gente que camina no que corre entonces bueno ahí vas ahí es donde entran los temas a nivel pues de logística revisar revisar este que todo vaya bien exacto exacto bueno también se me olvidó decirles también que nos trae la montaña este fin de semana a nivel internacional hay otra fecha más de Sky Running que es la Coma Pedrosa en Andorra que son 21 kilómetros con 2235 de nivel también para que lo que les gusta saber de carreras a nivel internacional para que les den seguimiento y por aquí en Fregona ah sí sí Katelyn andaba allá de hecho tiene rato estar hasta en Italia haciendo varias carreras de hecho ellos hace tiempo el año pasado cuando estuvieron conmigo en el programa Katelyn y Víctor querían ir a hacer la lavaredo y al final no se les dio la lavaredo la distancia del Ultra 3 World Tour que es la de 120 o 115 que no me conozco pero si ya andan pegándose un tour allá buenísimo y buenísimo digo yo porque ayer carrera zapateada para arriba y ganó primer lugar entonces la felicidad para Katelyn que hay Katelyn es es tica y además ella se siente así tica tiene mucho estar aquí y anda a muy buen nivel de hace tiempo y lo bonito es que ya tenemos varios corredores y corredoras con buen nivel que eso es lo bonito que no solo hemos crecido a nivel de cantidad sino que está creciendo a nivel no lo ves así claro que sí hay digamos muchísima gente que tal vez ni siquiera es que tienen añalalales de estar compitiendo exacto y ya están asumiendo retos y ven y dicen uy no que chiva yo quiero ir a correr España uy no yo quiero ir a correr Italia y o sea y tampoco es que digas de que son las personas más pro del planeta no simplemente quieren conocer más quieren darse la oportunidad de retarse verdad con estas carreras de face tan chivas que hay a nivel mundial y pues de cada día más personas te das cuenta que andan haciendo carreras en estados y andan haciendo carreras en México en Sudamérica en Europa en Europa es que la verdad esto ha ido creciendo mucho entonces de eso de chat a fin de cuentas o sea que entre más se logre subir el nivel pues mayores capacidades va a tener la gente para ir a a darse de taco a taco con los demás allá exacto bueno saludos a claus suárez que está ahí conectado también algo bonito de esto es que que digamos hay gente que que sale porque como dice maun se da la oportunidad y quiere conocer y ir a estar allá en otro nivel y ahí va a conocer de ya tres de primer mundo que son carreras mejor organizadas con logísticas mucho mejores y todo pero también donde hay un nivel muy alto así es y entonces tal vez para esa persona eso es irrelevante porque igual va a ir a a disfrutar no va con intenciones de ganar pero hay otros que sí claro y entonces eso me da pie para decirlo seguir con el tema que decía Mau nosotros hemos tratado en pasión de comentar o hacerle una banderita como digo yo a los que andan afuera pero no nos damos cuenta de todos porque no todos les gusta compartir hay muchos que andan de perfil bajo exactamente hay otros hasta ganan y nadie se dio cuenta hay otros que sí y entonces nosotros tratamos de compartirlo para hacer esa comunidad más grande y esta vez en la sección de ticos en el exterior lo que vamos a comentar es de la representación que armó la fecodem para ir a la fecha de la ISF que es la International Sky Routing Federation que va a ir a Estados Unidos en Colorado Springs este domingo donde van a haber cinco personas va a estar de mujeres Elizabeth Hernández y Adriana Hernández y hombres Abraham Serrano Elías Esgarita y Johnny Fallas esa es la representación que armó la fecodem y va a estar por allá entonces obviamente que la fecodem los escogió con un proceso que haya hecho aquí no a nosotros la verdad no viene al punto ahorita si fue si lo escudieron bien si deberían estar otros o no eso ya fue tema de discusión por mucha gente o digamos que a futuro podría mejorarse a fin de cuentas ellos son los que en este momento exactamente pero sean o no sean igual a como apoyamos en pasión al tico que sea aunque no vaya a pelear podio aunque no sea una representación oficial igual apoyamos a este grupo de fecodem porque van como representación oficial de la ISF por fecodem entonces que les vaya súper bien ojalá ya los juramentaron este fin de semana y ya creo que ya se iban o no sé si hoy o un día estos se van pero les deseamos lo mejor de hecho aquí dice Luis Navarro desearle mucha fuerza y buena vida a Adriana que va a competir este fin de semana en Colorado si Adriana y a esas otras cuatro personas ojalá que les vaya súper bien y lo más importante que den todo de sí independientemente el resultado bueno ahí es donde entre más práctica entre más salidas al exterior entre más competencias participes pues obviamente mejor le va a ir a todo el mundo en ese sentido todo eso ayuda exactamente porque recordemos que como en todos los deportes si a vos te gusta jugar golf y empezas a ir todos los fines pero con chavales que vos que haces son realitos chapitas chapitas si si usted no sube de nivel uno no va a subir de nivel entonces estas carreras es importante que y ni hablemos de fútbol pero efectivamente uno ocupa lograr subir de nivel y para lograr subir de nivel efectivamente hay que hacerlo de yendo a competencias de alto nivel exactamente bueno antes de seguir hablando de kilómetro vertical quiero comentarles algo hoy en la sección de ITRA el día y voy a hablar un poco de los objetivos generales de la ITRA porque recordemos que hace tiempo estamos nosotros hablando aquí en pasión de la ITRA porque queremos como ayudar a la gente que se informe que la ITRA bueno está también la ISF que es la que representa FECODEM pero está también la ITRA que es el ente más grande a nivel de trail pero para que la gente conozca y estemos un poco más informados porque entre más informados sea la comunidad van a haber comentarios más reales y no tan desinformados que a veces te da pereza discutir un tema cuando uno ve que alguien no sabe que no ha leído exactamente entonces digamos uno de los objetivos de la ITRA es desarrollar y promover el trail como un deporte independiente accesible a todos y rico en su diversidad de culturas y de lugares de práctica y eso nos da paso a seguir hablando del kilómetro vertical porque quería preguntarle algo Mau ¿cómo va esa media? o sea me refiero a esto ok está Mónica está Alfredo esos locos que van ahí pero siempre hay una masa más grande que es que una vez en un artículo yo leí que decían nosotros que nosotros somos la mayoría ¿cómo llega? o sea ¿llega a la mitad o llega más al final en este que es otro vertical que es diferente? vieras vieras que en realidad la diferencia de tiempos no es tan grande o sea habrá alguna gente que durará un poquito más pero yo creo que también podría ser porque porque algunos no han querido perderle el miedo y digo perderle el miedo en el sentido que no importa o sea si vas a durar hora y media que digamos es el doble de lo que duró Alfredo no importa vaya disfruten eso es lo que trata sí, sí, sí exacto o sea aquí no estamos digamos hay carreras hay carreras en las que por reglamento vienen y dicen aplican la regla del 80% y entonces si en cierta parte alguien va muy atrás con respecto a los primeros empiezan a hacer cortes y eso aplica en un mountain bike aplica con los cortes que hay en otro tipo de carrera en el trail y cosas por el estilo aquí no hay corte entonces en ese sentido lo que queremos es que la gente venga y diga ¿sabe qué? voy a darle no importa que durva el doble del reo ¿qué importa? es mi reto es mi tiempo el próximo año y ahí es donde viene la parte interesante el próximo año con la misma ruta con el mismo apoyo porque además tenemos la parte tenemos paramédicos en ruta y tenemos personal especialista en rescate en montaña y tenemos un equipo de lujo en ese sentido ¿verdad? pero ahí simplemente sepan que ahí estamos y que el próximo año permitirá de repente que si duraste una hora y media en esta tal vez en la siguiente duraste horas y 15 horas y 20 bueno ya bajó 20 o 10 minutos no importa pero al final es un reto personal eso se trata exacto y al final eso es el play a diferencia de otro tipo de cosas aquí lo que se trata es fomentar la hermandad el compañerismo ayudarse todo ese tipo de cosas son importantísimas bueno por aquí antes de leer esos comentarios que está haciendo Jason voy a leer otro objetivo de la ITRE que es promover su ética deportiva que se sustentan valores sólidos autenticidad humildad juego limpio equidad respeto y solidaridad por parte de todos los sectores del trail y también del público exacto y porque es importante eso porque este tipo de carreras bueno en realidad todo lo que pasa es que en la larga distancia es un toque más difícil pero en las carreras cortas es más bonito que se dé eso del apoyo al público que se están ahí esos aplausos y todo eso que por eso es que estamos enfatizando tanto en que vayan a apoyar verdad bueno es que imagínate o sea podrías de donde llega carro de donde llega 4x4 podrías caminar 500 metros o un kilómetro y ya estás en lugares chivísimas no ocupas seguir subiendo si no querés pero con solo caminar un kilómetro que está obviamente digamos dependiendo obviamente de la condición física de la gente y todo pero pueden subir familias ya han subido familias en carreras anteriores y entonces de ahí están apoyando a la gente que va al final de eso se trata el objetivo es que la gente de ojalá digamos algún día tengamos los miles de personas casi que hasta estorbando diría alguien que uno ve en los videos de las carreras en Europa que es así exacto entonces imagínate algún día de verdad lograr llenar esos senderos con gente apoyando obviamente pues sin dejar de lado toda la parte de recoger su basura entonces por el estilo en ese sentido estamos claros pero al final imagínate que bonito ese ambiente que se generaría bueno esto hay que educar a la gente hay que crear exacto este 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 tipo de eventos como algo que vengase y diga no mira es que ya casi viene esa fecha vamos entonces bueno ahí se ha estado hablando también con gente local y cosas por el estilo pues motivándolos a que lleguen gente que le gusta caminar de ahí de Escazú entonces pues vamos a ver que tal nos va en ese sentido pero igual es parte de es charla ahorita andar y con el paso de los años vamos a ir recogiendo los puntos bueno saludos a Jason que nos dice que pura vida que bueno ir ese kilómetro vertical que cuando es bueno es el domingo 9 de la mañana también nos pregunta que si hay premiación no sé si hay premiación bueno en este caso particular vamos a tener unas mochilas de deyute que mandamos a hacer para poder rifar porque si venimos y le decimos primer lugar tome mochilita segundo lugar tome mochilita de al final de muy bonito pero de más bien lo que se nos ocurrió era más bien venir y rifar cuatro mochilas entre todos los que participan son un chuzo de mochilas hechas por deyute hechas acá en Costa Rica este muy lindas están negras con el parche de 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 kilómetro vertical así en amarillo y entonces de como quien dice todos tienen la oportunidad de poderse la ganar si es que recordemos verdad que en este año en especial también lo que se está recaudando es para este grupo de rescatistas cuál es el nombre perdón SAR Centroamérica SAR Centroamérica SAR que lo que significa es Search and Rescue eso son las siglas Search and Rescue ajá entonces ellos van a estar de hecho ese día ayudando y ellos son los que se les va a hacer la donación entonces usted va a participar y va a cooperar entonces esa es la respuesta para Jason que también nos comenta que está preparando sus 50 kilómetros en la carrera de no corra solo en Barablanca que va a hacer en octubre otros objetivos de la ITRA es contribuir a mejorar la calidad de las organizaciones y la seguridad de los participantes promover acciones de prevención en materia de salud y hacer todo lo posible para luchar contra el dopaje esos son algunos faltan otros más pero yo creo que con eso está bien solo para que vean más o menos que es el objetivo de la ITRA que recordémonos que nosotros también queremos algún día que tengamos nuestra representación en campeonato mundial de la ITRA y todo ese asunto que hemos hablado otros días y por eso estamos hablando de cosas de la ITRA últimamente por aquí Morao López nos dice saludos a ambos un gran abrazo a la distancia para ambos excelente programa gracias a Morao López Morao sería bueno que se llegue ahí aunque sea apoyar aunque sea apoyar verdad que más podemos decir va a haber bueno usted decía que hay un puesto cuando bajan para el final verdad que ya suele de tiempo el puesto está a mitad de camino entonces pueden recargar agua cuando van de subida y algunos ni paran pero bueno ahí está el puesto la gran mayoría de hecho lo utiliza cuando ya viene fuera de carrera fuera de tiempo de bajada y llegan entonces a la entrada del sendero entonces ahí está tanto digamos a la ida como a la vuelta ahí no se quita el puesto y entonces pues ahí vuelve ya para comerse algo y terminar ahí de tertuliar y vacilar y entonces ahí está el camino Máhu y cómo les ha ido con los años anteriores con el clima el clima en esas montañas es un tema de suerte nos ha ido bien digamos uno no puede hay que tener cuidado con eso el de arriba es el que manda pero si al final digamos en los eventos que se han hecho tanto el quilómetro vertical como la rompepechos el clima ha estado perfecto por dicha gracias a Dios no nos ha llovido pero bueno aunque lloviera es una experiencia bonita exacto pero si de momento pues no se ha ido bien con el tema de clima ok bueno para aclararle más a la gente tal vez si vos sos de heredia o por esos lados cuánto pueden durar llegando vea a Escazú digamos un domingo así en la mañana del 6 de San José son 15 minutos exacto entonces pues en ese sentido a veces lo que lo que alguna gente me ha dicho a que funciona súper bien es que uno pone por ejemplo en Waze uno le viene y le dice mire yo ocupo llegar a las 8 y media de la mañana a San Antonio de Escazú para el domingo a tal hora y entonces a que horas debería salir de mi casa entonces el mismo Waze viene y le dice mire por el lugar donde usted vive usted debería salir a las 7 y 15 de su casa entonces pues hasta eso hay verdad hoy en día la tecnología les puede colaborar para cosas de ese tipo si alguien viene en bus no hay ningún problema los buses paran ahí a los a los 25 metros más o menos entonces en ese sentido no hay mayor problema verdad y a nivel digamos de lo que es parqueo ahí está el lugar de la iglesia y además tenemos un lote en el que se pueden dejar los carros que queda un poquitico más largo digamos queda como a como a dos kilómetros pero normalmente pues ahí tenemos carros de voluntarios digamos que estamos ayudando verdad a que los corredores dejan el carro ahí en el parqueo y este para movilizarlos digamos al punto de salida ok bueno aquí ya para ir cerrando primero vamos a responderle a Michael que hace una pregunta muy interesante pero podemos aprovechar para invitarlo a el kilómetro vertical dice que está empezando el trail y que y que le gusta la transición pero que quiere saber que cargas cortas le recomendamos y de ultras en Costa Rica bueno cortas hay muchos sabores uno de esos es si le gusta la adrenalina y le gusta subir bonito vaya el domingo al kilómetro vertical claro pero de repente todo va a estar enojado porque si está empezando por eso pero hay que aclararle si le gusta subir así pochotón verdad porque es una sabida fuerte si usted más bien quiere empezar a aprender a subir y aprender a tener ese amor por las subidas que nos encanta los que hacemos trail entonces pues hay muchas carreras de 10 kilómetros o hasta de 5 o hasta de 5 casi todos los fines no pero muchos fines de semana nosotros todos los programas hablamos de las carreras que vienen cada fin de semana entonces por ahí le podemos estar informando o también puede unirse al grupo de locos por el trail que ahí también están publicando los calendarios los calendarios verdad o también en la gente de guerreros de la montaña ellos también están publicando esa información y como le digo cortas hay un montón 10 hasta 20 después ya sigue 40 para arriba de ultras también ya hay varias suficientes la próxima que viene ultra es la la lapa roja que es el 24 de agosto por si quiere podríamos decir que la lapa es relativamente una ultra manejable pero si estás empezando mejor empiece con las cortitas ahí es donde hay que aprender a medirse exactamente ir descalando cada uno de los pasitos que ocupa usted pasando para lograr una última pregunta Mau a qué hora empieza a las 9 pero a qué hora tienen que llegar bueno recomendamos 8 y media entre 8 y 8 y media para que no lleguen tarde pero no es porque hay nada en llegar ahí no digamos lo que les vamos a dar es el número y demás en otras carreras hemos cobrado un poquito más pero son carreras digamos en el que el dinero que digamos salimos tablas pero entonces le incluimos camiseta le incluimos medalla le incluimos una serie de cosas por el estilo este entonces digamos el monto se va completo en los regalitos ¿verdad? este en esta más bien no estamos incluyendo esas cosas porque como te digo pues el objetivo acá más bien era bajar los fondos para otras cosas ¿verdad? pero aún así este por cortesía de de nuestros patrocinadores ¿verdad? Autor Adventures este se pagaron estas estas mochilas y entonces esas son las que van de premio ¿verdad? entonces ahí es donde entra el tema ¿verdad? de que las cosas no salen de ningún lado hay que buscarlas de algún lado y al final a veces ¿verdad? como son eventos pequeñitos cuesta un poquito mover este tema de patrocinios y demás pero si entonces al final aquí aquí de ahí es a colaborar ¿verdad? entonces perfecto bueno ya saben ya les hemos dicho todo para que vayan este domingo al kilómetro vertical en Escazú les agradezco antes de que cortes que como se inscriben ingresan al Facebook de Aventura Costa Rica y ahí en el Facebook de Aventura Costa Rica están los datos está el evento y entonces inclusive de repente ahora después lo podrías compartir porque aquí ahora lo comparto pero simplemente ingresan al evento y están los datos de la cuenta y después nada más nos mandan un mensaje digamos por Messenger de Aventura Costa Rica y entonces nos pasan ahí los datitos de los participantes perfecto ya saben no ocupan hacer un solo eh perdón si van varios no ocupan hacerlo de forma individual pueden venir y hacer un solo depósito que al final de ahí sale más barato por temas de sí sí depende del banco hacen un solo un solo depósito y después mandan qué sé yo los datos de los tres que se registraron entonces bueno ahí están ok y recuerden cuéntenos a sus amigos lleven a toda su familia a verlos o a apoyar si usted tiene ganas de ir a ver y dígale a sus amigos que lo acompañen para ir a ver porque así hacemos pelota y así hacemos promovemos más la cultura de kilómetro vertical aquí en Costa Rica que ocupamos hacerlo entonces y nada más sería ahí muchísimas gracias hermano por venir muchas gracias por la invitación más bien espero espero que no sea la última vamos a ver cuando toca la siguiente sí claro sí sí claro para eso estamos aquí en Pasión y gracias a ustedes por estar con nosotros y obviamente muchas gracias Applebiz por recibirnos y por chinearnos como nos chinean siempre y nos vemos chao hasta la próxima y los esperamos nos vemos el domingo que estén muy bien 9 de la mañana chao hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!